Ritmo caliente con los estelares Antes de conocerte a ti Estaba solito y sin amores De pronto al fin yo descubrí Ella no podría vivir sin ti Y solo estoy pensando en ti, en ti Y solo estoy pensando en ti, en ti Antes de conocerte a ti Estaba solito y sin amores De pronto al fin yo descubrí Que ella no podría vivir sin ti Y solo estoy pensando en ti, en ti Y solo estoy pensando en ti, en ti Te quiero, te quiero mi amor Cada día más y más desde que te conocí Te quiero, te quiero mi amor Cada día más y más desde que te conocí Te quiero, te quiero mi amor Cada día más y más desde que te conocí Te quiero, te quiero mi amor Cada día más y más desde que te conocí Te quiero, te quiero mi amor Cada día más y más desde que te conocí Te quiero, te quiero mi amor Cada día más y más desde que te conocí Te quiero, te quiero mi amor Te quiero, te quiero mi amor ´ room Cada día más y más desde que te conocí